¡Ey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Silavadomel, Valenciano, ¿cómo estáis? Percibiros, precisas, reacciona la conga con Nahuel por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Entiendo que es, gracias por la suscripción, chicos. Entiendo que es porque ya tiene un featuring que sacaron como hace unos 7 8 meses, aprox, no sé decirte exactamente, gracias por otra suscripción. Entonces, por segunda vez es como que por segunda vez colaboran. Espero baile, espero Forbidden, espero volvernos un poquito los Crazies. Let's go. Siempre lo supe que me ibas a hacer falta siempre supe que te iba a extrañar, pero no tanto así pero no tanto así. ¡Ojo Nahuel! Me imaginaba Esto es lo que yo te decía. Esto es lo que yo te decía, chavales. Esto es lo que yo te decía. Esto es lo que yo te decía. Que yo esperaba esto. Yo espero esto. Que iba a poder con eso. Yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así. Pero no tanto así. Esas alturas lo acordado ya es irrelevante. Este tema de Forbidden's, me gusta mucho, as usual. Forbidden's, me gusta, característica de la conga, que te pueden meter un tema bailable pero a la vez lyrics sad. Y eso me gusta mucho, chavos. ¿Cómo borrar toda una vida en un instante? ¡Arriba! Tú me enseñaste a quererte pero nadie me enseñó a olvidarte No me culpes ahora si no pongo de mi parte Que grande, Nahuel Que grande, Nahuel Gracias por la suscripción, chavales. Que grande, Nahuel Que grande, Nahuel Que grande, tío, con la conga Es que ya el primer tema fue un temazo, chavales Ya el primer tema recuerdo que dije Dios, what's going on mi gente, estamos en Japón Ojo aquí, eh Es que además te dice Cómo quisiera que vuelvas Cómo quisiera robarte Es otro beso Pero juramos callar Y nunca hablar de eso Que son frases en plan Toduras, pero a la par Te lo quieres bailar Es que eso me flipa Y ese concepto me encanta, chavales Porque exista algún después Y enamorarte Por segunda vez ¡Adiós! ¡Pillamaría! Por segunda vez ¡Con la conga! Por segunda vez ¡Con la conga! ¡Adiós! 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 ¡Hablarte eso! ¡Hablarte eso! ¡Como quisiera que vuelvas Y darte otro beso! ¡Pero juramos callar Y nunca hablar de ellos! Daría mi vida Porque si salgo después Y enamorarte Por segunda vez ¡Qué temazo! Mi gente, estamos en Japón ¡Qué grande Nahuel como lo cierra! ¡Qué locura! ¡Qué locura Nahuel como lo cierra, sí señor! ¡Qué genios! ¡Qué genios! Mi gente, estamos en Japón, sí señor Increíble el temita Increíble el temita Hasta aquí la reacción, si te ha gustado Dejate un tremendo like y suscríbete Sobre todo suscríbete para apoyar al canal Y ese lavadoma, el valenciano Que va a dar la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Les amo, los quiero Sean buenos, sean buenas ¡Chao!